Si me encuentran, pues, hay más posibilidades de que me disparen o que me maten. Nos trataron bien el primer día. Ya el segundo día, pues, nos pasaron para que nos cambiáramos, nos pasaban el uniforme. Digamos, nos mandaban era, pues, a cocinar. Y en la noche siempre, pues, salir a rondar. O sea, mirar, digamos, que nos acerca el ejército. Lo pateaban, lo empujaban, le apuntaban con un arma. Empezamos a correr, correr como toda una noche. Lo sacaron un momento, un día, martes, recuerdo que este grupo armado se lo llevó. Fui a quererlo rescatar. Tenía apenas 15 años. Me llama mi hijo. Me dice, mami, mami, no vaya a hacer nada. Esa gente me cogió. Y si usted dice algo, la pueden matar. No me dejan hablar más, mamá, disculpe, perdóneme. Chao. Los niños son llevados a luchar en una guerra que, primero, no están preparados y no es de ellos. Entonces, los llevan precisamente a que sean parte de sus grupos, de sus filas. Y generalmente, esos niños, cuando llegan allá, pues, no duran mucho. O sea, son niños que van sin preparación militar, que no saben manejar un arma y, generalmente, caen de primeros en estas guerras. Cuando hay un reclutamiento de un niño o una niña, realmente se reacciona y hay una estrategia de reacción. Hay unos equipos de reacción y son los que logran rescatar a estos niños. También, nosotros lo que debemos hacer es ser estratégicos y tratar de educar a una niñez que viene detrás nuestra. Y yo creo que el arma más potente es la educación. Para que ellos digan dónde nos vienen, qué pasó con ellos. Si me encuentran, pues, hay más posibilidades de que me disparen o que me maten. Hay veces a un amigo se le para a uno, pues, se hace detrás de uno o hay veces lo toca por la espalda, que uno siente que lo están apuntando de nuevo. Entonces, pues, me quedo quieto. Uno se llena de miedo.